La selección argentina se lo dio vuelta a Uzbekistán y se quedó con el triunfo en la primera fecha del grupo A del Mundial Sub-20. Fue Mademá de Jonó quien abrió el marcador para el campeón asiático, pero Alejo Vélez y Valentín Carboni metieron los goles para el 2-1 del equipo de Javier Mascherano en el estadio único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Después del partido, el entrenador del albiceleste contó sus sensaciones del debut y dijo esto. Creo que por momentos sí, por momentos hemos podido conseguir la línea de juego que queremos. Obviamente tenemos cosas por mejorar, pero bueno, hay muchos aspectos positivos como fue dar vuelta al resultado ante un rival que hace cosas interesantes. ¿Vos cómo estás? Yo estoy bien, disfrutando mucho. Nadie me va a quitar la posibilidad de disfrutar el poder entrenar a estos chicos que son una maravilla en mi país con mi gente. Lo cierto es que la selección sumó tres puntos en su debut para el Mundial Sub-20 y comparte la punta del grupo A con Nueva Zelanda, que hoy derrotó uno a ser a Guatemala, el próximo rival de la albiceleste. El partido será este martes a las 18 horas en el mismo estadio. Y a vos, ¿qué te pareció el debut del equipo de Mascherano? Te leo en los comentarios. Y si querés seguir informado de la selección argentina, te recomiendo ver este video.